La llamada edición de los supervivientes del semanario Charlie Hebdo se ha mantenido fiel a sus directrices. Provocadora, incisiva, feroz, controvertida y sobre todo con sentido del humor. Y todo resumido en una portada de nuevo con el profeta Mahoma, esta vez llorando una lágrima y portando el ya famoso cartel, Yeshu Charlie, soy Charlie. En la parte superior como titular, el mensaje, todo está perdonado. Mucha emoción en la creación de este número de Charlie Hebdo. Sus autores dicen que la polémica portada representa en realidad a un Mahoma humano. No había nada más que la idea de dibujar a Mahoma y yo soy Charlie y cuando lo miré estaba llorando y sobre eso escribí, todo está perdonado, lloré y esa era la portada. Una portada de 16 páginas deseadas por decenas de miles de antiguos y nuevos lectores. Se han imprimido en cinco lenguas y se distribuyen a una veintena de países. Con una circulación habitual de unos 60.000 ejemplares, esta vez la tirada del semanario alcanzará, según medios franceses, unos 5 millones de ejemplares que serán distribuidos por tandas durante los próximos días. Fui al kiosco a las 8 de la mañana y me dijeron que vendieron todo en 15 minutos. El semanario ha sido el trabajo de un equipo de 25 personas, lo que quiera de la diezmada redacción de Charlie Hebdo, tras el ataque del 7 de enero. Estuvieron trabajando desde el viernes pasado en las oficinas prestadas del diario El Viegas y bajo estrecha protección policial. En sus páginas, caricaturas de cinco dibujantes asesinados, pero también una página central donde se arremete, como era habitual, contra políticos y contra religiosos fundamentalistas. Este número, sobre todo, su portada ha recibido críticas en el mundo musulmán. Hay quien dice que es una estupidez, un insulto, y otros hablan de declaración de guerra. Eso es una insolencia, ignorancia y una imprudencia. La gente se ha manifestado por la libertad de expresión, pero esta libertad no debería herir las creencias de otros. La reimpresión de la portada y algunas páginas han circulado sin problemas en medios europeos, en Alemania, Francia, Italia y España. No tanto en Gran Bretaña ni en Estados Unidos, más reatos a la satira religiosa. Y apenas en países musulmanes. En América Latina ha sido replicado en los diarios argentinos, La Nación o el Clarín, entre otros, además del colombiano El Tiempo, que han publicado no solo la portada, sino todo el semanario y satírico en su versión digital. Miguel Ángel Antoñanza.